Levanten su mano derecha, por favor. Juran ustedes ante Dios y el pueblo, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana y las leyes que instituyen las órdenes de mérito de Duarte, Sánchez y Mella y heráldica de Cristóbal Colón, así como respetar las disposiciones de que de ellos emanan. Si así lo hicieran, que Dios os premie, sino que os tome en cuenta. Están formalmente juramentados. Me da gran placer esta tarde saludarles con motivo de la juramentación de los nuevos miembros de los Consejos de las Órdenes, del mérito de Duarte, Sánchez y Mella y de la heráldica de Cristóbal Colón. Es bueno destacar que desde hace 23 largos años estos Consejos no son reformados, señor Presidente. Ha sido su intención darle nuevamente operatividad a los mismos con el objetivo de robustecer el trámite de concesión de condecoraciones y devolver la exclusividad a estas órdenes. Nos corresponde seguir criterios minuciosos para que quienes sean seleccionados estén revestidos de los más altos valores y de una intachable reputación, tanto por cumplir y hacer cumplir la ley como por defender la dignidad humana. Vamos a dar lectura de inmediato al decreto número 683-23. En el ejercicio de las atribuciones que me confiere, el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana dictó el siguiente decreto. Artículo 1. Se designa para cubrir las vacantes existentes a la fecha como miembros del Consejo de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella a los señores. Julio Bernardo Nicolás Vega Buarí, Carlos José de Jesús Guzmán Abreu, Elena Hortencia Villella Caolo de Paliza, Grecia Fiordalicia Pichardo Polanco de Recamps, Jorge Antonio del Jesús Subhéroiza, José Manuel Trullols Llabra, Miguel Aníbal Pichardo Olivier, Miguel Eduardo Reyes Sánchez y Mujien Adriana San Ben. Pasamos de inmediato a dar lectura al decreto número 684-23. Artículo 1. Se designa para cubrir las vacantes existentes a la fecha como miembros del Consejo de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón a los señores Monseñor Francisco Osoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Celso José Marrancini Pérez, José Guillermo de la Altagracia Guerrero Sánchez, María Amalia León Cabral, Miguel Enrique Amelio Estrella Gómez, Fradis Iris Abreu Blondet y Servio Tulio Castaño Guzmán. Gracias por ver el video.